A veces la paciencia es la clave para la victoria, a veces la ayuda a muy poco, y parece que no es valiente. Y te preguntes por qué has esperado tanto tiempo por algo tan desagradable. Avengers Endgame cumplió con las expectativas. Bueno, con casi todas. Bienvenido a WatchMojo Español, y hoy hablaremos sobre por qué Avengers Endgame no tiene una escena de poscréditos. Naturalmente habrán spoilers. Antes de comenzar, publicamos videos todos los días, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de todos nuestros nuevos videos. Desde que Nick Fury visitó a Tony Stark al final del primer Iron Man, las escenas de poscréditos no solo se han convertido en un elemento básico del MCU, sino de las películas de superhéroes en general. Mr. Stark, has become part of a bigger universe. You just don't know yet. Aunque el MCU no inventó las escenas de poscréditos, Marvel Studios definitivamente las ha popularizado para esta generación. Ahora, cuando se estrena una película de superhéroes, ya sea Marvel, DC o Dark Horse, el público se quedará hasta el final con la esperanza de ver algo más. Aunque no todas las películas de superhéroes actuales tienen su escena de poscréditos, el MCU ha incluido al menos una en todos sus estrenos, desde Iron Man hasta Capitana Marvel. A veces el MCU utiliza escenas de poscréditos para bromear sobre lo que está por venir, como cuando Thanos apareció brevemente al final de Avengers y Age of Ultron. Ocasionalmente se han incluido escenas de futuras películas, como fue el encuentro poscréditos del Doctor Strange con Thor, que más tarde se usó como escena en Ragnarok. Sin embargo, no todas las escenas de poscréditos son diseñadas para generar expectativas. Guardianes de la Galaxia termina con Howard the Duck, lo cual es una referencia hilarante tanto para los fans del cómic como para los que odian la película de 1986. En cualquier caso, cada escena ha ofrecido un bonus genial que ha hecho que merezca la pena sentarse a esperar que los largos créditos terminen. Con Avengers Endgame siendo la culminación de la saga Infinity, los fans esperaban una escena de poscréditos de proporciones épicas. Además, desde que Disney adquirió oficialmente Fox en marzo de 2019, los fanáticos incluso especularon con que la escena podría insinuar la llegada de los cuatro fantásticos, los X-Men o incluso de Galactus. Aún si Marvel no está listo para mostrar a Wolverine, quizás podríamos echar un vistazo a un personaje ya creado como Adam Warlock. Creo que lo llamaría Adam. Loki escapó con el tercer acto en 2012, lo cual podría haber sido mejor explicado en una escena poscréditos. Los cineastas también pueden mantenerlo simple y mostrar a varios personajes relajándose o comiendo shawarmas o hamburguesas con queso. Hogan, drive. Cheeseburger first. Sin embargo, al final de todo, los créditos de Endgame quedaron en nada. Bueno, tal vez no en nada, ya que los créditos sí incluyen una recopilación triunfal de cada uno de los principales integrantes del elenco de esta ambiciosa película. Es especialmente conmovedor ver a los seis Vengadores que lo empezaron todo. Cada uno de estos créditos viene acompañado por una firma del actor que los interpretó. Teniendo en cuenta que algunos de estos actores aparentemente se están retirando del MCU, no podríamos haber pedido una cortinilla más adecuada. Lo único que escuchamos es el sonido de un martillo golpeando mientras el logo de Marvel se vuelve negro. Se dice que este es el sonido de Tony Stark forjando su traje de Iron Man original. Aunque el Capitán América fue el primer Vengador, Iron Man nos introdujo al MCU. El sonido de Iron Man trae tanto a la saga Infinity como al MCU a su conclusión, dando una especie de despedida. Cuando lo piensas de esa manera, Endgame realmente no necesitaba una escena de poscréditos tradicional. Me gusta este. No nos malinterpreten, si Marvel quisiera incluir una escena de poscréditos en Endgame no nos hubiéramos quejado. Sin embargo, incluso aunque fuese asombrosa, puede que una escena de poscréditos hubiese empeorado esta experiencia. Con las últimas 21 películas del MCU nos emocionó ver lo que sucedía después y los poscréditos consiguieron entusiasmarnos aún más. Pero a diferencia de esas películas, Endgame es el capítulo final para algunos de nuestros personajes favoritos del MCU. Lo más probable es que esta sea la última vez que veamos a Robert Downey Jr. como Iron Man, a Scarlett Johansson como la Viuda Negra y a Chris Evans como Capitán América. Al menos en este formato. Hablando del Capitán América, la escena final donde Steve Rogers y Peggy Carter comparten un baile fue el final más emocionalmente satisfactorio. ¿Estás listo para nuestra danza? Al igual que Logan, otra película de Marvel sin escena de poscréditos, la última imagen de Endgame es tan poderosa que no hace falta decir nada más. Claro, Marvel tiene mucho material en el horizonte, pero Endgame no trata de empezar un nuevo capítulo, sino de poner fin a una historia de 11 años. Espero que te recuerden. Y aunque tenemos curiosidad por ver lo que sucede a continuación, también nos vendría bien un respiro para asimilar las últimas tres horas, así como las últimas 22 películas. Además, Endgame no tiene por qué ser la conclusión de la fase 3 de Marvel, al menos según el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige. En julio de 2019 se estrenará Spider-Man Far From Home, que según se cuenta, tendrá lugar inmediatamente después de Avengers Endgame. En lugar de comenzar la cuarta fase del MCU, Feige declaró en un evento para fans que la secuela de Spider-Man Homecoming es el auténtico final de la fase 3. Pero espera, ¿por qué llamarías a una película Avengers Endgame cuando técnicamente no es el final? Tal vez porque Far From Home será menos un final y más un epílogo. El avance de Far From Home tiene algunos momentos que nos recuerdan al primer Iron Man, especialmente cuando Nick Fury se encuentra con un desprevenido Peter Parker. Apostamos que Fury quiere reunir a la próxima generación de Vengadores o a un equipo de superhéroes totalmente nuevo. Después de todo, Tony Stark y Natasha Romanoff están muertos. Los días de Steve Rogers están contados. Clint Barton parece estar listo para ceder el arco y la flecha. Thor está con los Guardianes de la Galaxia y Bruce Banner no va a estrenar ninguna película en solitario próximamente. El MCU va a necesitar un poco de sangre nueva y Spider-Man podría ocupar perfectamente el lugar de Iron Man como la nueva cara de este universo cinematográfico. Marvel nos ha dado una idea de los proyectos que tienen en marcha, incluyendo Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Pantera Negra 2 y varios shows de Disney+. Sin embargo, después de Spider-Man Far From Home no está muy claro lo que le espera al MCU exactamente. Todo lo que sabemos es que la película que iniciará la cuarta fase se estrenará el 1 de mayo del 2020. Sea cual sea esa película, Far From Home probablemente sentará las bases de dicha historia junto con otras futuras tramas. En ese sentido, Far From Home podría servir como una larga escena de poscréditos en forma de largometraje y compensar así el hecho de que Avengers Endgame no tuviese ninguna. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días. ¡Suscríbete al canal!